¡Suscríbete! ¡Sorríe, sorríe! ¡Silencio para que venga! ¡Seguro, maldito, para que venga! ¡Ay, no lo mueves! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡ired жить,김�árvito! ¡IAQIRA! ¡IAQIRA! ¡Scrae saluda! ¡CAQI! ¡CAQIRA! ¡Fl beliefs, Ricardo! ¡Lámala! ¡Lámala! ¡ магia! ¡chaqu¡ ¡Nilan! Tiene que correr el pelado. ¡Ay, divino! ¡Qué divino! ¡Viva! 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 ¡Ay, divino! ¡Son malucos también! ¡Qué divino! ¡Viva! 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 Antes de partir de Barón Quira, Shakira llevó a Piqué, a sus hijos y a sus suegros a conocer su gran obra social en la capital del Atlántico, el colegio Pies Descalzos. Por espacio de una hora, visitaron los rincones de la institución educativa, en donde la artista alfabetizó cuando cursaba el bachillerato en Barranquilla. Shakira se expresó complacida con los resultados académicos y recomendó algunas mejoras en el colegio. Al recorrer al colegio, digamos, la impresión que ella genera es que el colegio, a pesar de los siete u ocho años que ya tiene en funcionamiento, digamos, mantiene una regularidad en su estructura, que hay cosas que seguir que mejorar, obviamente, y que ella va a estar, digamos, muy pendiente para apoyar para que siga mejorando el colegio. Ya en el aeropuerto, Shakira y Piqué, de regreso a Barcelona, recibieron de Tío Pelo Gutiérrez su camiseta de la Selección Colombia. ¡Viva! 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 ¡Eso sale por televisión! Sí, sí. 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 Sí, sí.